Desde hoy 20 de abril se dio inicio al pico y vida en la ciudad de Cali, una estrategia que consta de un pico y placa de 24 horas para placas pares e impares de motocicletas, automóviles y taxis. La medida que hemos decidido implementar como parte de apoyo a la estrategia de aislamiento de microterritorios presentada esta mañana contempla un incremento en el número de vehículos que no podrán desplazarse durante los próximos días de emergencia sanitaria en la ciudad de Cali. Lo haremos utilizando las series de dígitos tanto pares como impares iniciando el próximo lunes con los dígitos impares los cuales no podrán circular. Esta medida cobija tanto a vehículos motorizados particulares como a los vehículos de servicio público individual tipo taxi, incluyendo las motocicletas. Igualmente pues la medida estará en vigencia hasta el próximo sábado y irá en conjunto con la medida de pico y cédula la cual continuará en su dinámica de tres dígitos y de dos dígitos el día domingo. El pico y placa quedó estipulado de la siguiente manera, lunes, miércoles y viernes placas terminadas en números impares, martes, jueves y sábados placas terminadas en números pares. Las sanciones son las mismas que han venido en vigencia desde el inicio de este aislamiento obligatorio. Son medidas relacionadas al incumplimiento al código de policía, tiene una sanción equivalente a un salario mínimo con posibilidad de entrar a un proceso judicial por incumplir una directriz nacional durante una emergencia sanitaria y puede tener como pena cuatro a ocho años de cárcel. Igualmente hay una sanción de orden por movilizarse en horarios y en lugares no autorizados, tiene un costo de medio salario mínimo legal vigente más la inmovilización del vehículo y no son excluyentes. Por ejemplo, en este punto donde estamos hay presencia de policía y presencia de los agentes de tránsito y una persona que esté incumpliendo puede hacerse acreedor a ambas sanciones y la inmovilización de su vehículo.